Buenas tardes, Día Político por TSI. Rápidamente saludo a mis invitados. Julia Talbot, ¿cómo está usted? Joven dirigente del Partido Liberal de Honduras. Y saludo aquí al abogado Octavio Pineda. ¿Cómo está, abogado? Gracias, Ramón. Fíjese que a mí algunos me dicen, cuando miran al abogado Octavio, pero es que solo el abogado Octavio lleva el programa. Pero es que es el único que quiere hablar. Francisco Cibrián no quiere hablar. Don Alan Ramos no quiere hablar. José Luis Moncada dijo que no podía. Nadie del Consejo Central Ejecutivo es del Partido Liberal. Y hoy me veo obligado a tener a mis invitados acá para que hablemos de este tema. Póngame en pantalla, por favor, el tema de hoy para que el público se dé cuenta de lo que vamos a hablar. ¿Vemos a un Partido Liberal en decadencia, sin liderazgo y sin futuro político? Luego, con todo esto que se ha hablado y se ha dicho en el Congreso Nacional con su bancada, comienzo con usted, Julia. Hola, ¿qué tal? Pues vemos un Partido Liberal golpeado. No lo podemos desconocer. Un Partido Liberal que ha estado sufriendo por los últimos 12 años, pero no sin liderazgo. Hay muchos liberales que están creyendo en esta bandera, que le apuestan a esta bandera y a la ideología liberal, al modelo clásico del liberalismo para poder sacar adelante el desarrollo de Honduras. Entonces, yo no creo que sea un Partido Liberal en decadencia. Creo que tiene un Partido Liberal con oportunidad para poder salir adelante. ¿Quién ha golpeado al Partido Liberal? Los malos liberales que han ocupado los puestos, que son los que han sido expuestos y han tomado las decisiones de manera egoísta e individual para poder sacar un lucro personal utilizando así nuestra imagen política y nuestra institución partidaria. Hoy por hoy, ¿quién está golpeando al Partido Liberal y que lo está llevando a esta decadencia política? Uno de los principales o los principales actores que están golpeando al Partido Liberal es la bancada en el Congreso Nacional, los que se están plegando al Partido de Gobierno, que también lo hicieron en el pasado, se plegaron al Partido Nacional cuando estaba en el poder y ahora son los mismos actores. Unos ya fueron castigados en las urnas y no pudieron ser reelectos, pero los que han quedado son los que le hacen el daño al Partido Liberal. Lamentablemente, muchos de los cuales nosotros, los liberales, les apoyamos creyendo que iban a hacer un cambio o que iban a actuar, iban a entender los mensajes del liberalismo y no definitivamente volvieron a los curules a hacer lo mismo que estuvieron haciendo en el pasado. Mire lo que plantea Julia Talbot aquí en el programa esta tarde. Ha sido golpeado el Partido Liberal por quienes están en estos momentos dirigiendo las riendas de este instituto político. Y yo creo que Julia tampoco saca esta tarde de contexto al presidente de su partido. No, no lo saco porque el abogado Yanni, con sus posturas tibias, ha permitido este desorden. Donde no hay disciplina, impera el desorden. Entonces, él, al no tener un mensaje claro, al no ser honesto con sus diputados, al siempre decir algo en frente y luego por debajo de la mesa hacer otras cosas, eso es lo que ha creado este desorden en la bancada del Partido Liberal y ha permitido que cada quien tome las riendas y tome las decisiones personales sin importar cuál es la resolución del partido. ¿Les duele desde su corazón a ustedes como jóvenes del partido? ¿Este tipo de liderazgo amañado que se presta, como usted dice, a los intereses particulares y no a los intereses del partido político? ¿Le duele a usted como joven desde su corazón, Julia? Más que dolor es molestia, es impotencia, porque nos vieron la cara. Cuando el abogado Yanni vino de Estados Unidos de pasar su proceso allá, creímos que él podía ser la cara que podía rescatar al Partido Liberal ese liderazgo que no se le desconoce a su padre, que fue un gran liberal y lamentablemente no pudo su hijo heredar la visión y la hidarguía política que tenía doña Jaime Rosenthal. Y nos traicionó, nos defraudó, porque muchos le apoyamos, yo fui una, caminé toda la campaña política al lado de él y hoy por hoy sí siento que sus posturas no son nada que ver con lo que él nos dijo en el periodo de campaña. ¿Usted como joven se siente traicionada en estos momentos? Sí me siento traicionada por el abogado Yanni Rosenthal. Como liberal, como joven, no fui rosenthalista la primera vez que él corrió, fui a apoyar al abogado Mauricio Villeda, pero en estas elecciones pasadas sí fui de las más frontales, creo que fue una de las que más le apoyó abiertamente y hoy por hoy sí me siento defraudada por el abogado Yanni Rosenthal. Mire, con este sentimiento de los jóvenes del Partido Liberal, le pregunto a la vieja guardia, ¿me voy a este extremo? No tan vieja. Pero usted es de los veteranos del partido, porque comenzó muy joven usted su protagonismo en el Partido Liberal de Honduras. Mire la postura que me dice Julia aquí en el programa y creo que lo sienten miles y miles de jóvenes liberales de su partido. Yo comparto mucho de lo que dice Julia. Yo, sinceramente, nunca fui seguidor de Yanni Rosenthal. En la campaña pasada apoyé a Luis Zelaya. Creíamos que podíamos hacer un cambio en el partido también, que era necesario la profilaxis, que ahora todo el mundo se da cuenta que había que hacer. Yanni Rosenthal es el presidente del Central Ejecutivo por X circunstancias que se demostraron después en las elecciones generales. La derrota más terrible que hemos tenido en la historia de Honduras como partido. Pero yo creo que hay que ver más allá de los errores que se han cometido, de los errores que se han cometido ahorita en la bancada, de los errores que el mismo Yanni Rosenthal ha cometido, porque el partido está por encima de nosotros y el partido es eterno, nosotros somos pasajeros. Entonces, yo siempre trato de ser optimista, soy optimista cuando oigo a Julia, por ejemplo, porque significa que hay una juventud que es una juventud pensante, una juventud que quiere un cambio, una renovación, creo que es necesaria una renovación de cuadros en el partido. El partido ha vivido en crisis casi por 20 años, en dos años vamos a estar, siempre le recuerdo esto a mis amigos liberales, en dos años vamos a cumplir 20 años de estar fuera del poder y en esta última elección el pueblo hondureño nos ubicó en la oposición y hay diputados, hay alcaldes que no son todos, hay que decirlo también, son los más mediáticos quizás, dos, diez, pero que han plegado sus intereses personales por encima de los intereses del partido y eso al final termina afectando al partido porque la cara visible del partido liberal por ejemplo es la bancada en el congreso, son los alcaldes, tenemos 90 y pico alcaldes y al partido liberal lo vienen matando hace muchos años, pero si usted revisa los datos en el último proceso electoral interno nosotros sacamos más votos que libres en el proceso interno en el nivel de alcaldes sacamos 900 mil votos o sea el liberalismo está ahí porque el partido ha sido un partido noble va a cumplir 134 años es el papá de todos los partidos y a pesar de todos los errores de todas las tradiciones y de todo lo que ha sucedido sigue estando en el corazón del pueblo hondureño lo que pasa es que necesita un liderazgo que no esté comprometido como decía Julia con intereses particulares por eso es el título del programa hoy está en decadencia muchos dicen el partido liberal va a ser próximo un cadáver político en las próximas contiendas electorales por esto que se ha pegado al poder porque se apegaron tanto al al que llaman régimen nacionalista por 12 años y se están apegando al partido que tiene el gobierno en estos momentos que es libertad y refundación se ha visto en el congreso nacional bueno yo no sé si será bueno o será malo pero a mi lo que me interesa es conocer el futuro que va a tener el partido liberal que sea bueno o que sea malo bueno usted va a sacar sus propias conclusiones amigo televidente pero lo que yo si estoy planteando acá es como va a quedar el partido liberal solo quisiera agregar una cosa el problema usted lo dice el problema es que después de hacer un partido luchaba por llegar al poder los ciertos dirigentes no todos se convirtieron en personas que ya no luchan por el poder luchan por estar bien con el que tiene el poder y eso es lo que nos ha hecho daño yo lo digo a veces muy duramente y se lo digo a mis compañeros del central ejecutivo somos un partido que nos creamos para luchar por el poder porque estamos a la mesa de Mel Zelaya esperando que nos tiren migajas y si ustedes fijan en el congreso estas personas que se subieron a la junta directiva del congreso yo creo que ni pensaron lo que hicieron porque lo que les dieron fueron los puestos pirachas los puestos pirujos los que no tienen ningún poder los que no tienen ninguna decisión y no entendieron igual pasó con la elección de la bancada no entendieron que para poder buscar el poder se necesita hacer mire históricamente el partido liberal en todos los gobiernos cuando ganaba el partido nacional a los dos a los dos años nadie aceptaba puestos en la junta directiva era una regla en el partido liberal y hoy tomamos una decisión unánime del central ejecutivo en la que inclusive el mismo Gianni Rosenthal votó y don Mario Segura hizo otra cosa con estos cinco diputados voy a la primera pausa voy a la primera pausa esta rebeldía de estos diputados que le dijeron no a un último comunicado que dio el central ejecutivo que no integraran junta directiva pero que no les importó si iban a ser llamados a la comisión disciplinaria de su partido si iban a tener un impacto en las bases y la actitud también de algunos alcaldes que han dicho abiertamente que quieren hacer alianza con el partido libertad y refundación esta rebeldía esa compadre ha hablado con la dirigencia del partido liberal de Honduras en estos momentos o es que realmente ha surgido por la necesidad de tener poder y poder tener recursos en el caso de los alcaldes y diputados para apoyar a sus comunidades ya volvemos se lo planteo a usted así Julia usted cree que es compadre hablado entre los diputados alcaldes y el central ejecutivo con algunos dirigentes para aclarar por favor para que no se vaya a malinterpretar esta supuesta rebeldía en política todo es posible entonces no me sorprendería si fuera compadre hablado o se hubieran acuerdos bajo la mesa porque así es como hemos visto que accionan algunos líderes del central ejecutivo entonces si es posible pero es donde nosotros los liberales que les apoyamos les decimos ahora o sea no podemos perder lo que nunca hemos tenido en campaña electoral cuando el abogado de Yanni les apoyó a los alcaldes creo que uno de los presidentes o de los candidatos presidenciales que más apoyo económico le ha dado a los alcaldes a nivel nacional tenemos videos tenemos imágenes donde abiertamente estos alcaldes y estos diputados pedían el voto para Semana Castro en sus concentraciones tenemos estos videos y actuales diputados actuales hay diputados actuales y alcaldes actuales o sea nunca activaron a favor de don Yanni nunca activaron a favor de el abogado Yanni uno de ellos una de ellas es la diputada Crisza Pérez abiertamente ella pidió el voto para Semana Castro abiertamente ella fue a las concentraciones de Semana Castro y se sentaba al lado de ella que otros diputados pidieron el voto por el partido Samuel García Samuel García es otro diputado que pidió el voto abiertamente él lo dijo si hay un video de él donde dijo si Semana si ustedes no quieren si Yanni no tiene la alianza pues nos vamos a tener que nosotros apoyar a Semana él lo dice abiertamente en una campaña ya en campaña general entonces no podría decir que son cosas que ellos lo han expuesto abiertamente entonces es un liderazgo que nunca hemos tenido entonces si del partido liberal quiere renacer quiere volver a levantarse de las cenizas en que nos tienen o sea tenemos que deshacernos de todo el peso muerto que nos está hundiendo y estos diputados y estos alcaldes son un peso muerto y que otros alcaldes que están en estos momentos en sus cargos pidieron el voto por Semana Castro y no por el partido liberal yo no tengo claridad con los alcaldes sé que hubieron varios que Erick Mejía de Texíhuatl es uno que ya todo el mundo conoce también pero tenemos ahora abiertamente que si firman comunicados por ejemplo está Aníbal Flores de la Paz que apoya a Semana Castro está Marco Guzmán que quedó en vez de Paquito Gaitán que vive de Dios se imagina Paquito como se dice se imagina Paquito que pesada porque Paquito era un liberal liberal así es y siempre mantuvo pero imagínese el sucesor le salió con otra filosofía yo recuerdo mucho que el alcalde Paquito que dio goce él estaba él salió del movimiento de Luis Zelaya si no me equivoco y como liberal disciplinado al igual que don Mauricio Villeda fue y se sumó a la campaña de la Badollana entonces esos liderazgos son los que nosotros tenemos que resaltar y esos son los que debemos mantener al igual le reconozco al abogado Octavio Pineda él sale del movimiento llanista y como liberal siguiendo el legado de su padre él se incorpora al central ejecutivo entonces esos son liberales que uno debe contener y como jóvenes debemos seguir su ejemplo y mire amigo televidente ¿cuántos años tiene usted Julia? 34 es una cipota es una joven del partido liberal ¿cuándo ha asumido un cargo público Julia? nunca ¿cuándo Julia Talbot ha tenido ingreso por ser parte del engranaje público? nunca si hace 20 años el partido liberal va a cumplir que no está en el poder hace 20 años Julia tenía 14, 15 años no podía tener un cargo público estos son los liberales jóvenes que le están reclamando a los que dirigen el partido liberal de Honduras que lo rescaten que lo salven y es importante que lo salven porque en estos momentos me está planteando aquí Octavio y Julia Talbot que el partido liberal va en decadencia en decadencia y mire que aquí tengo a don Samuel García diputado del partido liberal gracias por atenderlo don Samuel es cierto que usted en su momento pidió el voto para doña Xiomara para Castro y no para el partido liberal quiero comenzar con esta pregunta porque así lo han dado a conocer mis invitados acá en Día Político la joven Julia Talbot y el abogado Octavio Pineda buenas tardes don Samuel sí, muy buenas tardes mire voy a tratar de participar con prudencia con tolerancia porque eso es lo que más necesita el partido liberal en este momento sí aquí parece que se ha dado la tarea de poner más en crisis la situación del partido respecto a doña Julia Talbot yo he estado viendo sus múltiples o como más publicaciones atacándome directamente pero ella goza de mi respeto y goza de mi de mi aprecio porque la conozco bien hemos hecho luchas juntos y aunque no compartamos muchas opiniones eso no significa que 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 vamos a ir respetarla o que el debate tiene que ser de altura y no a través de las redes sociales descalificando a a a los a los liberales en cuanto al abogado Octavio Pineda yo quiero decirle que yo a él le guardo un aprecio muy especial por su papá porque el profesor Rafael Pineda Ponce conmigo conmigo fue como un padre político yo cuando fui alcalde lo distinguí aquí en Uticalpa le entregué las llaves de la ciudad tengo los videos yo se los he mandado a él y por eso le guardo aprecio también hay algunas opiniones de él que yo que yo no las comparto en cuanto a que yo pedí el voto eso es una vil y llana mentira eso no es cierto y me podrán tener mire yo lo que sí había una lucha frontal en contra de un gobierno tirano de un gobierno de un gobierno dictatorial y todos lo sabemos yo no voy a poner más estítulos al gobierno anterior entonces en determinado momento nosotros aquí en Olancho lo que hicimos es que en algunos municipios el partido libre apoyó a nuestros candidatos a alcaldes hoy tenemos alcaldes en varios municipios como por ejemplo guarizama el partido libre no presentó candidato alcalde ahí solo se fue el partido liberal y el partido nacional apoyado por libre yo sé que los espacios son cortos pero tengo que aclarar lo mismo pasó en en Jano el libre no presentó candidato alcalde de igual manera fuimos recíprocos que en Catacamas el partido liberal no presentó candidato alcalde sino que se hizo una alianza local entonces en el municipio de Manto sucedió algo bien importante ahí nosotros no teníamos candidato alcalde porque el candidato alcalde de Manto renunció faltando 15 días antes de las elecciones entonces ahí solo era el candidato del partido libre y en una reunión que hubo ahí yo tengo la grabación donde yo digo nuestro candidato es Yanny Rosenthal y yo les pido el voto para él y los que no les guste Yanny Rosenthal pues que voten por Sumar a Castro eso fue lo que yo dije pero yo destaque primero a mi candidato y lo estoy diciendo así paladinamente porque ahí están los videos pero yo jamás anduve pidiendo el voto pero si yo puedo decir de muchos miembros del central ejecutivo que no votaron por Yanny Rosenthal eso eso es testimonio porque ellos mismos lo han confesado que no votaron por Yanny Rosenthal ¿Y quiénes son esos don Samuel? Bueno como se llama ustedes como periodistas yo creo Ramón que lo han oído en reiteradas ocasiones que el caso de Luis Zelaya que era presidente en ese momento del central ejecutivo él como se llama lo manifestó varias veces por el tema de que él no compartía con Yanny Rosenthal Bueno Don Samuel quiero que en un minuto me diga usted su partido está en decadencia tiene falta de liderazgo tiene un futuro incierto en la arena política del país porque muchos critican dicen esa ese entreguismo hacia el oficialismo en estos momentos en Honduras Mire yo le voy a decir el partido liberal es un partido deligerante a mí me extraña que estemos ahorita en estos debates que el partido liberal desde los tiempos mire a mí me tocó pelear cuando Montoya y Carlos Flores hemos sido un partido que nos ahora quien nos ha perjudicado a nosotros fue la división que hubo del golpe de estado para acá por ejemplo le pongo el caso de Juticalpa Juticalpa yo fui alcalde de Juticalpa y yo gané agrumadoramente cuando era el partido liberal hoy mire que las tres fuerzas partido nacional libre y el partido liberal sacaron 12 mil votos cada partido y la diferencia entre cada uno de ellos fue 200 votos que es lo que pasa el partido libre y el partido liberal eran un solo partido habían 24 mil votos contra 12 mil del partido nacional ahora ahora se ha dividido por eso es la decadencia que hay no es por actos que están pasando en este momento eso lo venimos arrastrando de mucho tiempo atrás gracias rechaza las decisiones que ellos han tomado y ellos tienen que entender que sus actitudes le hacen daño a la institución y aquí hay que recordar algo que me decía mi papá siempre el partido es superior a todos y cada uno de sus miembros salimos electos por la bandera rojo blanco y rojo bajo estatutos bajo principios y si no los respetamos y no los cumplimos por eso los demás partidos juegan con nosotros en efecto también con respecto al diputado Samuel García dice que el partido liberal así ha sido y es cierto el partido liberal así ha sido justamente por eso que cada vez sacamos menos diputados en el congreso nacional que cada vez sacamos menos votos a nivel presidencial ¿por qué? porque la gente no nos ve como opción por este accionar que están teniendo entonces la unidad que exigen los diputados la unidad que exige la dirigencia y que exigen las bases parte de la aplicación de disciplina que tiene que haber en el consejo central ejecutivo del partido liberal a todas las personas que no obedece sus estatutos porque como lo dice el abogado Octavio no salen como diputados a título personal salen bajo una bandera de nuestra institución política y la deben respetar ambos exigen entonces que se aplique el código disciplinario del partido el tribunal disciplinario decidirá pero los estatutos son claros y hubo una resolución que ellos incumplieron bueno igual usted yo fui la promotora que se le aplicara disciplina a estos diputados desde hace más desde el año pasado perfecto 10 segundos para que se despidan por favor no a pesar de todo yo reitero el partido liberal está vivo claro tenemos que hacer un gran esfuerzo para convertirlo nuevamente en una opción de poder pero somos más los buenos liberales que aquellos que le hacemos daño gracias abogado a todos les digo que existimos jóvenes todavía que tenemos valores morales éticos que queremos levantar este partido y hago la invitación abierta a todo joven que no se sienta afín a una ideología de extrema derecha ni afín a una ideología de extrema izquierda que las puertas del partido liberal están abiertas y hagamos un cambio gracias por participar en el programa día político de esta tarde ambos hasta aquí el programa de hoy que pasen todos una feliz noche